Bueno, ahora veremos cómo descargar Python para Windows. En mi caso, Windows 10. Lo primero que vamos a hacer es buscar por Google Python. Luego seleccionamos Welcome to Python. Nos vamos a donde dice Descargar. Si presionamos directamente aquí, nos va a llevar a la última versión disponible para Windows. Pero si ustedes tienen una plataforma, sea Mac o Linux, pueden seleccionar estas puertas de acá. Un dato importante a considerar es que esta versión solo sirve para versiones posteriores a Windows 7. O sea que Windows 7 no va a correr bien. Entonces, lo que tienen que hacer es irse a buscar las versiones de Python para Windows y ver. Tengo entendido que si tienen Windows 7, les va a funcionar la 3.8 en adelante. Hasta la 3.9. La 3.9 no va a funcionar. Volviendo al tema, le damos a presionar para descargar. Una vez descargado, lo presionan. Les van a preguntar si lo instalan directamente o quieren customizar la instalación. En mi caso, yo necesito cambiar la ubicación porque tengo otro disco más. Le damos a aceptar e instalar. Luego de esto se va a instalar. Bueno, en mi caso al menos yo tenía la versión 3.8 antes de instalarla ahora porque fue la primera vez que la instalé, más o menos como en el 2019. Así que ahora lo voy a actualizar. Una vez instalado, lo buscamos por acá. Escribimos Python. Y un dato importante es que tienen que colocar el que dice IDLE. Porque si colocan este o este no les va a funcionar y aún no les va a correr. En este caso, la versión que yo tenía anteriormente era la 3.8, que era cuando recién lo había instalado. Pero aquí aparece la 3.9 que acabo de instalar. La presionamos. Y ya va a estar listo para utilizarlo. Y aquí ya pueden escribir un código cualquiera. Y ya va a estar listo para utilizarlo.